¿Queremos por favor llamar por favor a la señora Jessica, a la señora Bass? A la señora Jessica y a la señora Bass. La mamá de Alexis, de Juliana y de Carlos, por favor pasen al frente. La mamá de Alexis, Juliana y Carlos, por favor pasen al frente. Aquí están, enfrente por favor. Enfrente señora Marnie, enfrente por favor. Otra vez vamos a reconocer a los padres que nos están ayudando, pero especialmente a ellos porque no solamente nos ayudan todos los días, pero van a Tijuana por los trajes, se ponen a planchar todas estas camisas y estas faldas, no las cosen, no les ponen botones, si hacen falta. Un fuerte aplauso por favor. La señora Micaela, ¿no? Todos nos hacen favoritos a Micaela. Micaela, ella fue la señora que nos ayudó con el altar en Organistán. Un fuerte, fuerte aplauso a la señora Micaela. Muchas gracias. Que se oigan por favor. Muchas gracias. A todos los brazos los agradecemos mucho, mucho, mucho. Muchas gracias. Ok, and now it is time for a beautiful performance from our very own Stoner Stars cheer team. Let's give them a round of applause, please. A todos los brazos los agradecimientos a Micaela. Micaela, Micaela, Micaela. Micaela, Micaela, Micaela. Micaela, Micaela, Micaela. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!